¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Oil Vibe y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar a crear una ilusión auditiva. Algo parecido como esto. Y así puedes seguir continuamente. Es una ilusión que te da la sensación de que un tono va subiendo, subiendo, subiendo y nunca termina de subir. Y también se puede hacer en la inversa, que va bajando, bajando, bajando y nunca termina de bajar. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Quédense en este video. Esta ilusión en particular se llama The Shepard. Hay con tonos, hay con este caso con notas, pero al final de cuentas el concepto detrás de esto es el mismo. Y en este caso lo estoy haciendo con notas porque es como que lo más sencillo. Primero necesitamos un sonido, puede ser el sonido que sea, pero aquí estoy utilizando uno sintético bastante básico. Y es que solamente he cargado un 3X Oscillator, pueden utilizar el de síntesis subtractiva que ustedes quieran. Y una onda triangular, cuadrada, diente de sierra. Pero bueno, aquí yo voy a estar utilizando la onda triangular. Y lo importante es cómo van a colocar las notas, cómo van a crear esta solapación de frecuencias. Para que las más agudas se sientan como que comienzan a desaparecer y las que vienen abajo toman su lugar y siguen subiendo y siguen subiendo y siempre no está pasando esto. Aquí podemos ver que el sonido comienza en la nota Do y luego va cambiando brincando en semitonos. Hasta que obviamente terminamos de llegar otra vez hasta la nota Do y todo vuelve a comenzar. Voy a copiar todo esto al sonido básico que acabamos de poner. Y pueden ver que funciona exactamente igual. Y aquí pueden ver entonces, empezamos en octavas. Y tienen cierto volumen. Bien, si se pueden fijar aquí lo que está en la octava de arriba, está digamos a un volumen, vamos a decir el 100%. Y luego este que está abajo está a un volumen más bajo, vamos a decir 50%. Ahora, conforme este sonido o las notas de la octava superior van subiendo, el volumen empieza a bajar. Y el sonido o las notas que vienen una octava abajo comienzan a subir. De tal forma que la octava que está abajo va a terminar con el volumen. Aquí pueden ver el velocity de esta última nota. Tiene casi el mismo velocity que tenía la octava superior al momento de que comenzó este loop, esta repetición. Muy bien, entonces a la mitad aquí de este patrón, comenzamos a introducir una octava más abajo. También este mismo patrón, pero comienza desde un volumen muy bajo, prácticamente cero. Y comienza a subir de tal forma que este termine con el volumen que tenía la octava inferior. Ok, entonces pueden ver aquí este velocity, está aquí un poquito bajo y termina teniendo más o menos este mismo velocity. Ok, ahora esto es para también sacar provecho de un fenómeno que se llama enmascaramiento sonoro. Si no sabes lo que es el enmascaramiento sonoro, lo puedes ver por aquí arriba a la derecha. Pero básicamente es que las nuevas ondas que tienen una frecuencia más baja, como que comienzan a dominar a las frecuencias superiores. Porque bueno, ya contienen esas frecuencias, solo que en diferente cantidad de volumen. Todo lo explico en ese video. Entonces comienza a subir, pero el volumen empieza a bajar. Y en cierto punto, digamos que se está pasando el control de lo que nosotros estamos percibiendo a la octava de abajo. Si yo pongo aquí a reproducir únicamente el sonido de la octava de arriba, pueden ver cómo va desapareciendo. Y ya más o menos a partir de acá, que es cuando aparece la octava más baja de todas. Baja todavía más. Y además estoy insertando aquí un filtro para que sea todavía un poco más suave. Es un filtro paso bajo. Esto lo he colocado en la pestaña de Settings. Aquí pueden ver, Instrument Settings, está el filtro. Paso bajo, entonces este es el parámetro X. Aquí dice Mod X. De tal forma que entonces empieza a cerrarse un poquito. Y ahí desaparece de una manera más suave. Ahora, ¿qué está pasando con la octava que tenemos, digamos, intermedia? Empieza un volumen medio. Va subiendo. Muy bien. Y termina en la posición donde este estaba. Y por último, esta que es la más baja, comienza igual desde cero. Y poco a poco empieza a aparecer. De tal forma que va a ocupar el lugar que tenía esta, la octava intermedia. Entonces, esto ustedes lo pueden repetir las veces que quieran. Y va a dar una impresión de que siempre existe un movimiento. De que siempre está subiendo. O, como les decía también al principio del video, de que siempre está bajando. Puede ser en cualquiera de los dos sentidos. Lo voy a poner varias veces. Y ustedes esto lo pueden exportar audio y lo pueden volver a loopear. Y bueno. ¿De qué funciona? Esto no solamente puede ser con un tono o notas. Sino que puede ser un tono que en lugar de hacer así cada semitono que vaya subiendo. Crear una automatización en el pitch para que siempre vaya subiendo. Y que sea más continuo. Esto es lo que ya se conoce como un tono de Shepard. O al revés, vaya bajando. Y no solo eso. Sino que este concepto también lo pueden utilizar en la música. Es decir, a lo mejor ustedes quieren que, sobre todo en soundtracks. Que en una escena está incrementándose la tensión, la emoción. Empiezan a tocar en su escala una melodía que va ascendiendo. Empezamos en Do. De C4. Y de repente la melodía va subiendo. Y de repente llega C5. Y luego ya vamos en C6. Cuando estamos en C5, C6. Las notas empiezan a bajar de volumen. Y una copia de esa melodía viene una octava abajo. Incrementando el volumen. Entonces también te da una sensación de que esa composición. Está constantemente aumentando en energía. Aumentando en emoción. A pesar de que no lo está haciendo. Y bueno, es una ilusión bastante interesante. Que como les comento lo pueden utilizar de muchas maneras. Si quieren descargar esto les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Y también un enlace para que puedan checar un tono de Shepard. Que además tiene anclado un video de fractales. Es algo muy interesante. Los fractales. Si quieren que se los explique. Y que haga un poquito más sobre música fractal. Sonidos fractales. Déjenme un comentario. Recuerden que si quieren aprender a hacer esto y mucho más. Pueden checar mi curso de diseño de sonido. Que está aquí arriba a la derecha. Para que puedan ver sobre las diferentes síntesis. Anatomía del sonido. Que son ciertos sonidos. Y mucho más. Si les gustó el tema del video. Déjenme un like. Los invito también a que se suscriban. Y activen la campana de notificaciones. Porque si no lo hacen. Es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están aquí abajo. En la descripción. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.